por contar. Comencemos por la compañía LG, que hoy tiene una muy buena noticia para el mercado colombiano. ¿Cuál es la noticia para el mercado colombiano? Se ha presentado hoy oficialmente el primer Smart TV Cinema 3D Curvo con tecnología OLED. Señores, llegó el día a Colombia. Hoy también se hace el lanzamiento en España de este nuevo dispositivo. Y como a los colombianos nos gusta la tecnología, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Aquí está justo de lo que estamos hablando. Este es el nuevo dispositivo de la compañía LG. Es un televisor con pantalla curva. La compañía LG ha anunciado el día de hoy que ya está disponible en Colombia el modelo 55EA980T. Se trata del primer Smart TV Cinema 3D de pantalla curva con tecnología OLED, que son diodos orgánicos de luz. El modelo disponible en Colombia cuenta con pantalla de 55 pulgadas e inicialmente estará... Hicimos toda la investigación, señores, como suele hacerlo WACA 3.0. ¿Sabe quién comienza a venderlo primero? Hicieron la negociación con Jumbo. Luego vendrán todas las demás superficies y llámela como usted quiera llamarla. Van a estar en todos esos puntos. Es decir, los a la vela, los éxitos y todos los demás vendrán después, pero inicialmente lo hacen con Jumbo. No solamente fuimos a eso, sino que también le tenemos el precio de cuánto le va a costar este televisor con pantalla curva, que lo que busca es que usted tenga una experiencia más próxima a lo que sería una pantalla de cine en su casa. Las pantallas de cine tienen su curvatura para que uno pueda ver mejor los contenidos. Y la otra, recuerde que su globo ocular también mira el mundo de la misma manera. ¿Sabe cuánto vale este televisor? 19.900.000 pesitos vale este televisor que hoy se presenta en nuestro país. Pero también encontramos más imágenes de este televisor con pantalla curva. Y lo encontramos en este comercial de 30 segundos que fue lanzado a nivel global. Se los muestro ya inmediatamente. Ahí está. Todo está bien. El primer televisor de OLED TV. La imagen perfecta. Todo es posible. LG OLED TV. Fuimos más allá para saber si ya estaba listado en Colombia. Algunos fabricantes cometen el siguiente error. Tienen ya el dispositivo pero no lo listan en su página de Internet. Hicimos la investigación. ¿Será que ya está disponible a través de la página oficial de la compañía surcoreana en Colombia? Y miren lo que encontramos. Encontramos esto. Aquí está la página oficial de la compañía para poderles mostrar si ya está listado o no el dispositivo que vale. Ahí está. Aparece ya el soporte de producto, el software para actualización y todo lo demás. Ya está disponible en la página de Colombia. Me fui en el apartado de soporte y me lo encontré allí. Y me agrada que cuando uno cumple un televisor inmediatamente uno tenga soporte. Pues si uno necesita un manual digital para pasarlo a la tableta, para poder ir a curucutear el televisor con todo... Pues lo mínimo que deben hacer es colocar automáticamente la información disponible al dispositivo también en la página. Bien por los amigos de la compañía surcoreana. Pasamos a cambiar de frente un poquitito. Luego de hablar de esto y del precio que repito son 19 millones, exactamente 990 mil pesos el de este televisorcito. Pues ha...